Ya es tarde en la ciudad y tú no estás Dejaste de intentar, no mientas más Y seguir viviendo en soledad A tu lado y sin estar Esperarte fue una eternidad Ocultarlo no es amar Querer, sentir, dejarte ir Ya no hay color Dame mi luz que se apagó Vuelvo a ser yo Música Y seguir viviendo en soledad A tu lado y sin estar Esperarte fue una eternidad Ocultarlo no es amar Querer, sentir, dejarte ir Ya no hay dolor Dame mi luz que se apagó Vuelvo a ser yo Oh, 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 oh Ya es tarde en la ciudad Y tú no estás Música 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 Música